Hola amigos de Shanna, el día de hoy traigo para ustedes la review de The Little Hope, un videojuego de terror que te va a sacar unos cuantos sustos y que definitivamente te va a encantar, porque es de toma de decisiones, todas tus decisiones afectarán a los 5 protagonistas de la historia, puedes jugarlo solo o con amigos y te voy a contar un poquito más acerca de la historia. El juego está ambientado en el ficticio pueblo de Little Hope de Nueva Inglaterra, sus acontecimientos alternarán sucesos del presente con las siniestras casas de brujas que tuvieron lugar en 1692, 5 nuevos protagonistas, cada uno de ellos con una personalidad muy marcada, se verán envueltos en unos misteriosos acontecimientos que los llevan a atravesar contra su voluntad este pueblo. Allí sufrirán visiones de lo que podrían ser brujas y seres infernales. Nuevamente tendremos la presencia del conservador, un narrador que aparece en todos los juegos de The Apictus Anthologies y que en algunas ocasiones puede llegar a criticarlos o citar algunos clásicos de la literatura. El juego es muy similar a lo que ya hemos visto en Undill Dawn o Man of Medan, anteriormente si eres nuevo en la franquicia debes saber que controlas en tercera persona cada uno de tus personajes y tu labor será explorar los escenarios para encontrar pistas, objetos, avanzar en la trama y recuerda tus decisiones afectarán la vida de tus personajes e incluso podrían causarles la muerte. Las respuestas que des con cada uno de los personajes afectarán su nivel de conversación, ya que en ocasiones podrías cambiar la relación entre los protagonistas de forma positiva o negativa o incluso provocar tu propio final. La historia no es muy larga, pero te puede llevar a distintos desenlaces. En el final del juego puede que salves a los 5 protagonistas, puede que no salves a ninguno, pero el resultado siempre es complicado. Ya que las acciones se van acumulando en cada personaje y con esto vamos a ir viendo ciertos matices dentro de su personalidad. En el juego nos vamos a encontrar con algo llamado presagio, que nos va a mostrar que es lo que podría ocurrir si continuamos tomando ese tipo de decisiones o que tanto podría afectar una decisión a toda la partida. Por lo que debes estar muy atento para poder ubicarlos rápidamente. También es importante que encuentres los secretos del juego. No son súper necesarios, pero te ayudarán a tomar mejores decisiones y salvar posiblemente a todos tus personajes. Al igual que en las entregas anteriores tendremos la opción de multiplayer, con pocos requisitos, algunas pausas y eso podría acortar un poco el ritmo, pero también podremos hacerlo de manera online con el modo historia compartida. El juego genera tensión, en algunas ocasiones nos podemos poner muy nerviosos y en otras a veces solo será un sonido que aparentemente no significaba nada. Como conclusión, les puedo decir que Man of Medan de Little Hope es un juego imprescindible si lo tuyo son las historias de terror. Ya que además de tener un guión estructurado, tendrás diversos finales cada vez que lo vuelvas a jugar. Por lo tanto pasarás varias horas o varios días de diversión. Esta fue la review de Man of Medan de Little Hope. No olvides suscribirte a este canal, activar las campanitas y si buscas más información, entra a shannafields.com. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en la descripción.